Las historias del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos, el gran protagonista de este sexto episodio del serial sobre la Copa América de las historias del role Es uno de los personajes más fascinantes de la historia de la competición Se le suele calificar como el mejor perdedor de la historia del deporte Aunque a medida que investigas en su legado, la conclusión que saco yo es que Aunque perdiese deportivamente, nuestro protagonista de hoy fue un auténtico ganador Un winner en toda regla Sir Thomas Lipton desafió a la Copa América en cinco ocasiones y las perdió todas Pese a ello, por el camino se convirtió en uno de los extranjeros más queridos en los Estados Unidos E hizo un auténtico imperio con sus famosas bolsitas de té Pero, ¿cómo un chaval de familia humilde acaba logrando que uno de los actores más famosos del Hollywood de la época, Will Rogers Escriba una carta en el New York Times el 19 de septiembre de 1930 Para pedir una colecta comisionada por el mismísimo alcalde de Nueva York Que pretendía regalarle una espectacular Copa a Lipton? Vamos a intentar explicarlo Thomas Johnston Lipton nace el 10 de mayo de 1848 en la localidad escocesa de Glasgow Y con tan solo 10 años, abandona la escuela para ayudar a sus padres en la tienda de comestibles familiar La familia Lipton, de origen irlandés, se había trasladado a Glasgow tras la gran hambruna de 1845 El joven Thomas va todos los días a los muelles portuarios a recoger el género Y ahí va adquiriendo un sentimiento enorme de admiración por las historias de los navegantes que llegan a puerto Lo que marcará su posterior fascinación por la Copa Con tan solo 15 años, se embarca hacia los Estados Unidos Donde trabaja en diversos lugares y aprende el modelo de negocio de los grandes almacenes de comestibles Con mucha variedad de productos, márgenes muy ajustados y grandes volúmenes de ventas Conseguidos gracias a la eliminación de los intermediarios y los tratos directos con los productores Vamos, lo que ha hecho millonario a Juan Roch siglo y medio después Con este aprendizaje, Lipton regresa a su Glasgow natal y aplica todos estos métodos al negocio familiar Y en poco tiempo logra una pequeña fortuna abriendo nuevos locales con técnicas de marketing totalmente revolucionarias para la época Lo mismo encargaba un queso de 400 kilos y lo transportaba con un elefante hasta sus tiendas Que organizaba un desfile callejero con una piara de cerdos que iban a acabar en las vitrinas de sus locales convenientemente despiezados Sin embargo, el producto que le haría mundialmente famoso sería el té En 1885, cuando ya era un consolidado empresario, se dio cuenta de que no tenían sentido los elevadísimos precios del té en sus establecimientos Lo que lo convertían en un producto exclusivo de las clases acomodadas Por lo tanto, se fue a Ceylan, la actual Sri Lanka Compró una plantación entera y logró venderlo en sus tiendas a unos precios imbatibles Lo que convirtieron este té en un producto muy popular entre las clases medias A esto le añadió el descubrimiento de la manera de consumirlo con bolsitas individuales, como lo conocemos hoy en día Lo que terminó de convertirlo en un producto de masas Total, que a finales del siglo XIX, Sir Thomas Lipton era un empresario estrella Enamorado de los barcos por las historias que había escuchado de joven y con una fortuna enorme para gastar ¿Qué se le ocurrió en esa tesitora? Pues lo que a cualquier millonario que se precie Intentar recuperar la Copa América para la Gran Bretaña Lipton presentó su primer desafío en 1899 en representación del Royal Ulster Yacht Club Ya que el exclusivo Royal Thames de la Isla de White No tuvo a bien admitirlo entre sus socios por sus orígenes humildes Lo hizo además reivindicando sus orígenes irlandeses El nombre de todos los veleros de su saga, los Samrock, hace referencia al mítico trébol irlandés El primer Samrock de Sir Lipton lo diseñó William Fife Jr. y fue un cúter de 87 pies de eslora de flotación 135 toneladas de desplazamiento y 4.112 metros cuadrados de superficie bélica Una auténtica animalada de trapo Y el rival elegido por los americanos para hacerle frente al Samrock fue el Columbia Diseñado de nuevo por el mítico Nathaniel Herresoff Y financiado por Pierpont Morgant Que seguiría gastando su fortuna en barcos prodigiosos Y que acababa además de ceder la legendaria parcela de la calle 44 oeste de Manhattan Para que el New York Jazz Club se construyese la histórica sede que siguen ocupando hoy en día El Columbia tenía dos pies más de eslora que el Samrock Pero menos desplazamiento y superficie bélica Y a la postre demostraría ser mucho más eficiente que su rival En el agua no hubo ninguna duda El Columbia patroneado magistralmente por el ilustre Charlie Barr Venció sin problemas al Samrock en todas las mangas Y puso fin al primer intento de Lipton Cuyas excelentes habilidades sociales le permitieron regresar a Inglaterra Con el título de miembro honorario del New York Jazz Club Porque los americanos le consideraron un fantástico rival Lipton no perdió el tiempo para presentar su segundo desafío Y en 1901 ya se celebró un nuevo intento de asalto a la jarra de las 100 guineas Para esta tentativa cambió de diseñador y recurrió a George Watson Uno de los diseñadores británicos más experimentados Ya que se había hecho cargo de los barcos desafiantes del Lord Dunraven Precisamente el que llegó antes de Lipton E introdujo una novedad histórica Para diseñar el Samrock 2 realizó por primera vez pruebas en tanques de agua con modelos a escala Con estas pruebas apuntó a un modelo aún más grande Que llevaba 14.000 pies cuadrados de velamen, unos 4.250 metros Pero el verdadero debate de esta edición vino por la selección del defensor Desde Boston, la pugna con Nueva York era cada vez mayor Y los de Massachusetts presentaron un candidato para defender la Copa El Independence, en el que invirtieron 200.000 dólares de la época Una auténtica fortuna Sin embargo, el Columbia, el defensor de la anterior edición Se impuso en la pantalla de los aspirantes Y se ganó el derecho a defender la jarra por segunda edición consecutiva Algo histórico, para lo que también tuvo que imponerse a un nuevo diseño de Harris of El Constitution Al final, la batalla entre el antiguo Columbia y el nuevo Samrock 2 Se caracterizó por una igualdad tremenda Aunque los americanos ganaron por 3 a 0 En la tercera y definitiva manga Cruzaron la línea de meta con solo 2 segundos de ventaja Tras más de 30 millas de competición En una de las regatas más competidas de la historia de la Copa América Este ilusionante resultado Pese a que aún no había conseguido ganar ninguna manga Llevó de nuevo a ser Thomas Lipton A presentar un desafío inminente Y en 1903 ya estaba en juego de nuevo La mítica Copa América En esta edición de 1903 La tercera de Lipton y la duodécima de la competición Las inversiones de los multimillonarios que se vincularon a la regata Fueron auténticamente descomunales Fruto de ello fue el gigantesco velero diseñado por los americanos para defender la jarra El mítico Reliance El velero más grande construido en los 170 años de historia de la competición Y es que el sindicato que se juntó para armar este barco No fue precisamente de gente con dificultades económicas Dos de los empresarios más importantes de la historia de los Estados Unidos Cornelius Vanderbilt y William Rockefeller Juntaron fuerzas y pusieron un presupuesto ilimitado A disposición de Nathaniel Herzog Para diseñar y construir la mayor maravilla flotante jamás vista Heresov parió el comentado Reliance Un velero de bronce y acero que medía 143 pies de eslora 90 en flotación Tenía una bota barra de 116 pies Y portaba más de 16.000 pies cuadrados de velamen En casi 5 kilómetros cuadrados Lo que es una auténtica monstruosidad Solo la vela mayor pesaba una tonelada y media E hizo imprescindible la instalación de winches en cubierta para manejarla Y únicamente el casco construido en bronce costó 175.000 dólares Con lo que el total del barco pudo acercarse fácilmente al medio millón Lipton por su parte hizo también una apuesta prodigiosa con el Samrock 3 Aunque no pudo llegar a la bestialidad del Reliance Como curiosidad, este tercer Samrock fue el primer velero de Copa América Que introdujo la rueda de timón en lugar de la caña para gobernarlo Lo que sí hizo Lipton fue remolcar también al Samrock 1 Para que hiciese de rival de pruebas contra el nuevo Samrock 3 El espectáculo de los dos increíbles veleros Siendo remolcados por todo el Atlántico por el Erin El crucero de vapor de Lipton fue enorme Solo hay que pensar en un dato Y es que cada velero tenía una tripulación de 41 hombres Por ponerlo en contexto, en la edición de Copa América de este 2021 La 36ª edición No sumabas 41 tripulantes Aunque juntaras a todos los regatistas de todos los veleros desafiantes Y este hecho, que ahora es una evidencia Fue la primera ocasión en la que un aspirante a la Copa Podía entrenar contra otro barco El tema es que cuando arrancaron las regatas El Reliant se mostró enormemente superior al Samrock 3 La victoria del defensor americano fue tan abultada que en la última regata El verero británico optó por retirarse y no cruzar ni siquiera la línea de llegada Debido a la enorme ventaja que le sacaba su rival Que en el último tramo de la manga superaba la media hora Esta contundente derrota, pese al gran esfuerzo que había hecho Sir Thomas Lipton en su tercer intento Le llevó a esperar casi una década para presentar su siguiente desafío Con el que recuperar la jarra de las 100 guineas Para rematarlo, cuando estaban a punto de volver a celebrar una Copa América en 1913 Una década después, la primera guerra mundial desbarató los planes Y la siguiente edición se tuvo que postergar hasta 1920 En el siguiente episodio de las historias del role contaremos con detalle Cómo se desarrollaron estos hechos Cómo la muerte fue el único motivo que detuvo las ansias de Lipton Por recuperar la jarra Y cómo entraron en escena los barcos más celebrados de la historia de la competición Los clase J